amigos bienvenidos al canal del señor barbudo miren en este momento vengo caminando por aquí y me he dado cuenta que aquí está una enorme mudanza de lo que es un tilcuate o tilcuate también conocido vamos a ver la reacción del potro cuando vea vea la mudanza si es que la ve vamos a ver si le tiene miedo miren la enorme mudanza está ahí ahí la puedes ver mira vamos a ver si el potro se percata de esa mudanza vamos a ver su reacción no lo voy a arreglar voy a dejar que se vaya despacio para ver si para que le dé tiempo de reaccionar vamos a ver cómo cómo reacciona poco hay que vea ya la detectó los animales son muy listos miren ahora pueden ver es simplemente una mudanza pero aún así él no va a querer no va a querer pasar le va a dar un poco de temor cuando son víboras de cascabel se azotan más gachos y se dan el sacón e inmediatamente ahorita pues él sabe que es una mudanza vamos a ver cómo reacciona otra vez lo voy voy a arreglar un poco no quiere pasar tiene que saltar miren qué salto va a dar ese es el potro chinga miren esta enorme mudanza es de una culebra que nosotros la conocemos como tilcuate mira desde ahí ahí va ya se los he mostrado en un vídeo anterior solo que ahora les quise mostrar la reacción de del potro miren hasta aquí llega su su cabeza ahí está ahí está son unos como dos metros aproximadamente de este de este enorme animal pues ya vieron la la reacción de mi potro aquí está ellos son listos se percatan inmediatamente de de los peligros pero este tilcuate es amigable porque él nos ayuda a controlar la población de las víboras de cascabel bueno amigos que por cierto ahorita te voy a mostrar algo acerca de las víboras de cascabel no te pierdas el vídeo pues ahora para alcanzar al potro él se dio a la fuga se vino muy muy rápido porque pues los tiene miedo también a esos animalitos también los animales tienen tienen temor miren en el campo hay muchos peligros si algún día quieren venir al campo pues pónganse trucha anden con cuidado porque hay muchas las culebras principalmente víboras de cascabel y las coralillos que son las más peligrosas que hay por aquí y pues también otro animalito que son las más acuatas pero esas las puedes encontrar más casi en las pedregueras donde está la vegetación muy enorme pues aquí en estos lugares puedes encontrar víboras de cascabel alguna coralillo o algún no que otro panal como pueden ser las avispas horcadoras como pueden ser las avispas pues esas avispas medias malas también que son las las culito amarillo las abejas miren pero ahorita les voy a hablar de lo que son las avispas guarachuda miren ahí pueden ver un un enorme panal de avispas guarachuda también muchos le llaman achiladas o enchiladas hace un panal enorme miren ahí pueden ver este panal tiene más de 50 centímetros posiblemente y están algo molesta porque las estoy grabando miren algunas ya están a punto a punto de de lanzarse sobre mí ya tienen las alas al tiro para volar sobre mí miren no puedo acercarme más porque entonces si me picarían pero miren ahí les voy a mostrar esas son mira esas son las avispas achiladas enchiladas o guarachuda si hago el más mínimo movimiento ahorita que les mené el panal se me abalanzan todas sobre mí y me van a dar una buena picoteada me van a picar varias avispas de esas pues su veneno no es mortal no hay algún registro de una persona que le haya ocasionado la muerte de esas avispas pero si si te pican en donde te pican te dejan un enorme hinchazón y un gran dolor que no te lo deseo amigo mira que enorme panal pero que enorme panal tiene como por ahí entre unos 50 centímetros aproximadamente mira su panal es similar a un guarache si te llegaran a picar este tipo de avispitas yo te recomiendo que el lugar en donde te piquen no te lo toques para que no te vaya no se te vaya a inflamar de lo contrario se te va a inflamar si te pica en el labio te va a quedar un labiote si te pican en lo que es en lo que es la pues los parpa de los ojos se te va a cerrar la vista ya no vas a poder mirar por un momento que será un día o dos días pero te puedes bajar la la inflamación con hielo no va a ser rápido pero te la vas a bajar ya no vas a durar esos dos dos días de inflamación ya nada más va a durar un día posiblemente o medio día mira 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 nada más que panal no te toques el lugar donde te piquen y así no se te va a inflamar de lo contrario si te pica si te tocas si te pica en la cara en donde te pique se te va a inflamar bien gacho por eso que te estoy mostrando amigo para que no tengas esa esa curiosidad de rascarte cuando te pique mejor así aunque te duelas no te toques para que no se te inflame mira bueno amigo voy a seguir porque estas avispas ya me están mirando con malos ojos pues bueno si les agradó el video no olviden dejar su like recuerden este es el canal del señor barbudo por el momento me despido cambio y fuera para que te pique un drama y te pique un drama que te pique un drama por el momento que te pique